Bueno, esta vez estamos en el putísimo aire Putísimo aire, putísimo aire Mi micrófono en mal estado, lo subo para arriba Porque si no va a ser imposible Bueno, lo dejamos aquí, más o menos No, ahí no, joder Ahí Un poquito más cerca, ahí está, perfecto Ahí está Voy a practicar con Shaco Pero voy a practicar con Shaco con AS Esta vez, en vez de llevarlo con daño a Shaco En rojas y en quinta esencias Voy a llevarlo con velocidad de ataque en rojas Y con daño en quinta esencias A lo mejor le saco un mejor rendimiento Realetizo más veces Pego más veces para meter la pasiva de la E Con el shift pego más veces para que Para que se da antes el shift Debe mirar a ver para que sirve esto Pero a lo mejor funciona mejor Quien sabe ¿Qué pasa? Bueno, llegamos acá Desde Salt Rete a Bilbao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es jodidísimo, tío. ¿Qué es esa mierda? Joder, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 No, morí yo Es que como estaba visto Cago en la puta A ver Si tenemos que la botlane Es que a ver, a ver ahora con Irelia que hago Porque Irelia, gankearla con un Vladimir en la calle Es que cogerse un Vladimir cuando él me pide un saco Es de gilipollas, a veces en plan No quiero que me ganques mi línea Pero por menos, si no quieres que te ganke tu línea No la pierdas, hijo de puta Y lo piqueo después que yo, eh Vale, vengo por calle, vengo por la calle Que es mucho más cómodo Si, si Escapa tu polla, Minagre Escapa ahora Hay que pushear esto ya Push Deja de hacer tonto pollos y pushear, joder Perfecto, si, si, si Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, bicha Venga, vamos allá A seguir tratando de carrelear Si, ahora voy para top lane 986 986, 976 Buah, murió Ah no No, claro, claro, no, por más ni de cual Acaban de liarla, acaban de liarla muy parda Acaban de liarla muy parda Espera Push Push Pusea Pusea como un cabrón No es para tirar la torre, sencillamente Ya está, más o menos Más o menos la línea debería de volver a su sitio Vamos a venir por aquí por si tiene un guard puesto en las hierbas Y nos vamos a saltar con la punta de la palla Pero creo que me ha visto, sí O me ha visto o yo que sé, no sé qué pasó ahí No, yo creo que no me vio, lo que pasa es que No tiene por qué estar ahí Entonces he hecho para atrás Vale, tienes guard, ¿no? Lo que yo quiero saber es si puso un pink Si no uso pink le puedo gankear igual Puto lento de mierda, le estoy diciendo que voy a gankear Y el tío 5.000 horas para gankear una puta línea, joder Y muere, es que me cago en la puta, joder O sea, no quiere gankear pero tampoco quiere... Ya me dirá que cojones quiere el gilipollas ese Bueno Ahí está Un día voy a tener que probar a Shaco, a Shaco AD Carry O sea, a Shaco AD Carry, a Shaco Middle O Shaco Top A Shaco Bye 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 ¡Gracias! Venga, vamos allá No Va, da igual Totalmente voy a usar todas las pociones Así que me da igual Vale, si veo Un dragón, veo un drake free Veo torres sin tirar Nada, aquí hay que hacer un poco más de movilidad Hay que poner un poquito más de movilidad en el juego Y... ¿Cómo ponemos movilidad en el juego? Tenemos que empezar ya, ¿no? No, que no pienso poner movilidad en el juego Es que La botlane los van a gankear Porque no tienen ni ward Siquiera les van a meter un gankeo Y yo estoy por aquí preparado Para si van a meter ese gankeo Poder estar yo Pues mira como tankeo Mierda, creo que me vio Me vio fijo No, pues puede ser que no me viera Creo que no me vio, eh Yo creo que lo hice perfecto Pero que report ni que mierda, tío Me acabo de hacer yo dos kills Pues... ¿Lost? Eso sí que es un lol Sí que se notan las runas, eh Pego un poquito más rápido Más capability Estos están en torre Vale, vale Tienen torre Hay que tirar algo ya Hay que empezar a conseguir un poco más de movilidad Vale, vale Pusead donde pusead Coño Yo no sé de qué se queja la gente O sea Tienen un shako que está jugándoles la partida De hecho no es que se esté jugando la partida Es que están intentando ganarles la puta partida Y ellos quejándose Como retrasados mentales Yo es que no lo entienden Oh, ¿qué tal? Paqui, paqui, paqui Vale, pues el blue mio Ala, me te den por culo ¿Por qué no lo matas, tío? Bueno, está bien, está bien Mira, mira, espiando sus movimientos, mira Qué buena Venga, 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 venga ¿Pero qué hace? ¿Cómo le pega así? A ver si me he de escapado, pero no lo creo La hice muy, muy loca Pues sí, sí que escapo, sin ningún problema Tengo que hacer lo que puedo Es parecido con Shaco, la verdad es que lo que tiene Shaco de difícil y de raro Es que es muy tricky Si te arriesgas demasiado a veces mueres, facilísimamente Entonces tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer Vale, eso que me vais a hacer a veces que cambio me huele la cabeza y tal LOL Vale, dañito y eso que no cogí el espadón aún Espérate que saque el puto espadón No se quien fue el que dijo, jege luz en plan perdimos No se de quien fue el que dijo, jege luz en plan perdimos Te explotan la puta cara Hijo de... Hostia, pasó El proyectil pasó de un lado para otro No Yo no me meto ni de ajo Nunca me paguen Ni aunque me paguen Me cago en la puta Me cago en la hostia Que va, si que me meto Si me pagan, si Oh, Nasus Dale, Nasus Dale, Nasus Nasus, como poneas Como poneas, hijo de puta Hijo de puta, huevón Dios Dios, pero ¿y ese, tío? Se mandó desviadas las hostias Joder Puto Nasus jungla, tío Eso lo sé llevar yo O lo sabe llevar otra persona más Y olvídate Nadie lleva esas cosas Solo las llevamos Los pros Los pros Los pros Los pros Como este chaco Pegamos Qué bueno de esa cosa esto Dios Ya murió Mátalo, mátalo Ahí está Uy Fuuu Dios Toma Ahora Tú no puedo entrar Como comprenderás No tengo la suficiente vida Como para entrar O sea Si a mí Él es real De un golpe Creo que me mata Pero yo también De un golpe Y una E La mato Cuidado Cuidado Shaco O sea Shaco Cuidado real Cuidado real Tú te imaginas Tú te imaginas Que te aparezca Shaco Por la noche Mientras estás durmiendo Y te viole Así Te dé por detrás Así Así Sí 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 Dale 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 Shaco Dale Ahí Sí 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 Anonymous Dale No O sea O sea Me dan a especial Mis suscriptores O sea Me cago en la puta Ya me tardaba Menos tardaba A todos Y ahora A los mis suscriptores Welcome to Shaco Ojalá ¡Gracias! Bueno, voy a dejar mataros Así Así con un poco de cariño No he podido pegar un golpe Pero creo que bajo media vida o así Es que estoy calculando Y estoy disfrutando Solo pensando En cuanto daño les voy a hacer Cuando los coja No me dio No me dio ¿Por qué estoy bailando? LOL LOL Paso por encima eso ¡Oh! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡No! 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 ¡Murieron igual! Es que no son las kills que llevo ¿No? Es que no son las asistencias que llevo ya Y esas asistencias Provienen de haber dado kills también ¿A quién fue que le di kills? Al bot y al midder, ¿no? Hombre, de algún lado la saqué, porque iba 8-1, 8-1-7, 8-1-8, 8-1-9 o algo así. Eso es que di kills por ahí también. O sea que soy un pro player, no pasa nada. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. O sea, si mato a los bichos de un golpe todos. Es en plan boom, 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 rayito, boom, boom. No, no vienen a por mí. Si vienen a por mí sigue siendo Shaco, así que a mí me comen la polla lo que me quieren hacer. La troleada va a ser siempre funciona. O sea, es que eso está aburrido. Vuel con tu Shaco Hell, o sea, Vuel con tu Shaco Hell es aburrido. Venga vamos seguid chavales No jodas la wea pez Borja Tor arriba No jodas la wea pez No jodas la wea pez Cubra la wea pez Cubra la wea pez Subtítulos en alfabet No, 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 no. Olé. Doble, venga. A por el penta. Voy a bailar aquí. Claro que sí, sí. Si te carrilea un Shaco... Joder, qué pesas con que se me caiga el puto ordenador. La ley de Gokuba y la ley de Calibre. Si me tocas la polla, que Dios te libre. Gracias. 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 Gracias.